Un juez de la corte que elabora en los tribunales de justicia de Pocosí de apellido Paisano fue interceptado por un vehículo tipo automóvil cuando él se dirigía hacia su trabajo. Desde este le dispararon en dos ocasiones. El incidente se dio en la entrada principal a Guápiles frente a la bomba de combustible total. Gracias a que Paisano vio cuando se le acercaba el automóvil y al ver que lo encañonaban se agachó dentro de su carro y esto impidió que fuese alcanzado por las balas. Al desplazar los móviles verifican que efectivamente un ciudadano fue víctima de atentado ahí contra su vida y el mismo es juez de la corte. En este momento nos encontramos en unos dispositivos de controles de carretera para ver si se logra localizar a un vehículo que participó en este evento. Ahora los agentes del organismo de investigación judicial y oficiales de la fuerza pública destacados en Pocosí realizan múltiples operativos para dar con los sospechosos de atentar contra la vida del juez. Ya las autoridades manejan una descripción completa del vehículo en donde viajaban los sospechosos.